En la segunda edición del Women Economic Forum Latinoamérica 2020, la gobernadora indicó que espacios como estos ayudan a la reflexión y generan cambios que permiten crear una verdadera inclusión de la mujer, evolución de la economía y la sociedad. Hoy más que nunca soy una convencida que si no logramos una igualdad de oportunidades para nuestras mujeres y niñas, no podrá haber ni crecimiento ni desarrollo sostenible para Colombia ni para el mundo. En el encuentro donde también estuvieron presentes jóvenes de la banda de Baranoa, la mandataria señaló cómo el departamento se está generando oportunidades para las mujeres con el fin de brindarle derechos fundamentales como salud oportuna, vivienda, servicios de agua potable, saneamiento básico y energía. Y ahora como gobernadora sigo trabajando con mujeres extraordinarias que le ponen el alma a su trabajo. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Creernos que sí es posible vivir en un país con las mismas oportunidades para nuestras mujeres y niñas. Así mismo insistió que se necesitan más mujeres en la política, participando en los procesos de tomas de decisiones, ya que esto permite cambiar la realidad y vivir en una sociedad más justa para todos.